Y ahora, los churretones de Juan Pablo. Por ahí vienen bailando las bandas de Puebla, de Puebla. Por ahí vienen bailando las bandas de Puebla, de Puebla. A la fiesta de su líder, van a bailar, a bailar. A la fiesta de su líder, van a bailar, a bailar. Por ahí vienen bailando las bandas de Puebla, de Puebla. Por ahí vienen bailando las bandas de Puebla, de Puebla. A la fiesta de su líder, van a bailar, a bailar. A la fiesta de su líder, van a bailar, a bailar. Baila, baila, negrita, baila más. Aprovecha que de esta no hay otra más. Baila, baila, negrita, baila más. Aprovecha que de esta no hay otra más. Están llegando las bandas al Distrito Federal. Están llegando las bandas al Distrito Federal. ¡Yeah! Y ahora, los chupedones de Jorge Puebla. Por ahí vienen bailando las bandas de Puebla, de Puebla. Por ahí vienen bailando las bandas de Puebla, de Puebla. A la fiesta de su líder, van a bailar, a bailar. A la fiesta de su líder, van a bailar, a bailar. Baila, baila, negrita, baila más. Aprovecha que de esta no hay otra más. Baila, baila, negrita, baila más. Aprovecha que de esta no hay otra más. Están llegando las bandas al Distrito Federal. Están llegando las bandas al Distrito Federal. Aprovecha que de esta no hay otra más. a ver. Aprovecha que de esta no hay otra más. Aprovecha que de esta no hay otra más. De esta no hay otra más. Qué así esto de esta no hay otra más. Tiene para ti, sonidero 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 Tiene para ti Tiene para ti, sonidero 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 Ahí va Para que lo baile Juan Rojas El famoso Poteta Allá en Pensilvania El San Juanito Chávez Manalco Estás escuchando al grupo Jujuy El que impone el ritmo Martín Quintero Y sus dos canciones Jonathan El Pequeño Alexis El San Isidro Guilla y Pepe Echale sabor Echale sabor Echale sabor Esto es para que lo estrenen El inconfundible Roger Meats El sonido azteca Y producción es medina Ahí va Ahí va Para que lo baile Todo en ingensis Y Nueva York Estás escuchando al grupo Jujuy El que impone el ritmo Este es un éxito más Del magnífico Rojas Desde Pueblita Hasta New Jersey Baila, goza Baila, goza Y el organismo Y el organismo La cumbia rebaja La cumbia rebaja Rebaja La vamos a tocar La vamos a tocar La vamos a tocar A tocar A tocar No vas a descansar No vas a descansar No vas a descansar 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 Que siga a bailar por toda la fiesta, las mujeres y los hombres, siempre alegres, con sabor, mucho flow. Y que la banda llena de rotes, en la goce, se la baile, se la escucha y en los bailes viene un corazón de bailador. Llegamos la goza con la nueva era, y famosos del barrio, el infamoso David Vázquez en Indianapolis, y el inalcanzable Alvin, y la nueva era, en Connecticut, el infamoso Yonic, y la nueva era, y los famosos del barrio, el infamoso Fantasma, y sus dos amores. Eduardo y Mirari O sea, los de aquí no son la neta, wey O sea, el mero mero de clubín Y los famosos Morales Y los famosos Morales La vamos a tocar, la vamos a tocar, la vamos a tocar, a tocar, a tocar No vas a descansar, no vas a descansar, no vas a descansar, descansar, descansar Porque seguimos pa' delante cumplasiendo peticiones Porque siga bailando toda la flota, las mujeres y los hombres Y te alegres con favor, mucho flow Y que la banda ya le notes, en las voces, en la bailes, en la escucha Y en los bailes, bien perrón, corazón de bailador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música ¡Suscríbete al canal! Música 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 Y esta es otra exclusiva más El famoso Ralo en Manhattan, Nueva York Y la organización Padrino y Madrinas de la Cumbia En México, en USA Y para los hermanos Solano, en el Bronx, Nueva York Venga, Agusti Ángel, sonido rindelito Y su staff técnico Los saboncitos de sabor Y nos vamos con otro éxito más de Publicidades Fernández Y su venuta, Garixi, en Tlapa Guerrero Gózala, sonido Puerto Rico Records Y la organización Padrino y Madrinas de la Cumbia Y esta fue otra exclusiva más Y una Arold NS Monstru Load Y la Arolda Sundari Y la Arolda Sundari Música Música Para que tu alguien me hayas abandonado Silvando estoy caminando triste y solo Al recordar el fracaso de tu amor Por tu culpa he pedido a mis amigos Para que tu alguien me hayas abandonado Música Grupo, acorde de la cumbia Música Publicidad es inmerso Música 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 triste y solo al recordar el fracaso de tu amor por tu culpa he pedido a mis amigos para que tu al fin me hayas abandonado y ya está aquí y ya está aquí ya me lo dijiste tú este amor no te hace feliz y nada que yo diga te podrá hacer cambiar por eso te vas a ir tan lejos como en la eternidad y allá donde tú vayas no te veré jamás pero tu sonrisa pero tu mirada ya la llevo dentro de mi ser aficionada recuerdo tu cabello recuerdo una caricia nunca se irá nunca se irá nunca se irá porque se acabó porque se acabó tu amor pero el mío seguirá llenando mi vida de luz en horas de oscuridad porque se acabó tu ilusión pero en mí no morirá y en toda mi vida estará y en toda mi vida estará oye oye Verónica y Anaín Comíquez y escucha Eduardo el Pollo por eso te vas a ir tan lejos como en la eternidad y allá donde tú vayas no te veré jamás pero tu sonrisa pero tu mirada ya la llevo dentro de mi ser aficionada recuerdo tu cabello recuerdo una caricia nunca se irá nunca se irá nunca se irá porque se acabó tu amor pero el mío seguirá llenando mi vida de luz en horas de oscuridad porque se acabó tu ilusión pero en mí no morirá y en toda mi vida estará y en toda mi vida estará y en toda mi vida estará Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.